Voy para allá Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Montcuy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Montcuy Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva PDVSA! ¡Que viva! Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Saludarlos Saludarlos a todos y a todas Quiero saludar al hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Al compañero hermano Rafael Telechea, presidente de PDVSA Los diputados, alcaldes, gobernadores, concejales Pero sobre todo al pueblo trabajador, a los trabajadores, a las trabajadoras De la nueva PDVSA, la verdadera PDVSA Compañeros, hermanos, ustedes saben perfectamente Cuál es la batalla que estamos dando Cuál es la batalla que tenemos que enfrentar No es una batalla de ahorita, es una batalla de muchos años Nadie ha dicho Que la revolución bolivariana Será un camino Con una alfombra De pétalos de rosa Al contrario Al contrario Imaginemos siempre Imaginemos siempre Que cuando encontramos El camino De pétalos de rosa Por ahí no es Por ahí no es Ese no es el camino de una revolución Una revolución tiene que enfrentarse A todos los monstruos que consiguen el camino Y uno de los monstruos Más terribles De vencer Es la corrupción Hace unos cinco meses De cinco meses para acá El hermano presidente Nicolás Maduro Que ha sido un guerrero permanente Contra los vicios La burocracia La corrupción Venía alertando Viene alertando al país Viene alertando a los funcionarios Y a las funcionarias Viene alertando de la vida cómoda Viene alertando de aquellos que llegan a un cargo Y luego que llegan a ese cargo Consideran que ellos son los dueños Del sitio donde están llegando Que no se deben a un pueblo Que no se deben a una patria Que no se deben a una revolución De manera que esto no es una lucha nueva Es una lucha enraizada Tiene que ver con las raíces Radical Debe ser la lucha contra la corrupción Contra los vicios Contra la burocracia Las desviaciones propias Del poder De la facilidad para tener dinero De los amigos No hay nada peor que los amigos Para pasarle la mano A la gente Y decirle Tú eres el mejor Vamos a construir esto Vamos a construir esto Olvídate de los demás Que yo me encargo ¿Han escuchado hablar de eso? ¿La gente de PDV ¿Se lo ha escuchado? Miren, si esta batalla Por supuesto que nos va a tener a todos Toda la revolución Contra la corrupción Toda Toda Que nos consigan unidos Un solo bloque Contra la corrupción Todo el Estado venezolano Contra la corrupción Pero queridos hermanos y hermanas Trabajadores de la industria petrolera Que Vale decir Vale decir Que no es el único frente En el cual se está combatiendo Se está combatiendo en el frente judicial También alertado por el presidente Nicolás Maduro Cuando creó La revolución judicial Basado en nuestra constitución Basado En lo que uno siente y escucha Y además Y el sistema judicial Es el sistema judicial Y además La corrupción propia De quienes llegan al poder Electos por el voto De nuestro pueblo Y después se olvidan de ese pueblo Y comienzan a hacer pactos Con mafias Con delincuentes Con asesinos Con narcotraficantes Esa batalla la venimos dando Ahora En PDVSA La primera línea de batalla La tienen los trabajadores Y las trabajadoras La moral De ustedes Levanten la mano por favor Los trabajadores Y trabajadoras De PDVSA De sus filiales De Pequibén De Don Colza De todo Del Ministerio de Petróleo Miren hermanos y hermanas Más allá de ese grito Debe estar la fuerza Y la decisión De combatir las mafias Se metan donde se metan ¿Por qué son ustedes Los primeros? Porque ustedes están En los puestos de trabajo Hermano Rafael Telechea A grandes males Grandes soluciones Este pueblo trabajador Cuando vea Sienta algo Debe pararse inmediatamente Y levantar su voz Y señalar al corrupto A la corrupta Para nosotros Tomar las acciones No esperemos La descomposición Del cuerpo Aquí si hay algo Que no se puede ocultar Es la plata Una persona No, Latón Te esconden Pero con la plata no Porque el que roba Es para algo No es para meter la plata En un colchón Dicen que el amor Tampoco se puede ocultar Porque Se le van los ojos Para arriba y para abajo Pero la corrupción Quien roba Quien se vale Del cargo que tiene Lo hace con un fin preciso Hay varios Pero el primero Es el enriquecimiento personal Y de su grupo De amigos ¿Con qué objeto? Bueno, hacerse fuerte Porque aquí hay una Concepto capitalista Que dice que el que más tiene Ese es Ese es La corrupción No es del socialismo La corrupción Es propia Del capitalismo De la avaricia De los antivalores Entonces Estos trabajadores Estas trabajadoras No pueden No pueden esperar Que se descomponga La situación Deben alertar Con tiempo Deben señalarlo Y el que no la debe No la teme El que no está Haciendo nada malo No tiene problemas De rendir cuentas Cuando sea Ahora Como dicen por ahí A Dios rogando Y con el mazo Y con el mazo dando No he escuchado eso Lo he escuchado No se da Pero le voy a decir Lo siguiente Mientras el trabajador Está abajo Ahí Viendo Aquí este señor llegó Llegó en una moto Comenzó a trabajar Y el bicho A los tres meses Una camionetota Y no ve a nadie Sino por aquí Por el retrovisor Y de repente Y de repente Comienza A hacer Ostentación Comienza A exhibir Lo que se ha robado Esa persona Tiene que ser Investigada Hoy día Ustedes van Miren Para que ustedes vean Como es la cosa Para que ustedes vean Como hay rabo de paja Vayan esta noche Para las Mercedes Vayan esta noche Para las Mercedes Para que ustedes vean Y comparen Como estaban las Mercedes Hace dos semanas O tres semanas atrás No hay caravanas No hay camionetas Están guardados Así son los pillos Así son los que la deben Así son los que andan robando Los que andan Burlándose del pueblo Burlándose del gobierno Ahora Mientras ustedes denuncian Las instituciones del Estado Deben actuar ¿Por qué? Porque muchos roban Un juez Vende sentencia ¿Sabes por qué? Porque el juez dice A mí solo me van a votar El funcionario Roba A mí solo me van a cambiar Eso hay que acabarlo Si usted Roba Vende sentencia Debe ir Donde dice Jorge Rodríguez Cambie su código postal Y que la cosa diga Retende Yare Retende Rodeo Retende No sé qué cosa Ahora Los trabajadores De PDVSA Que la han señalado Porque ustedes La gran mayoría Son personas honestas La gran mayoría No tengo ninguna duda Ustedes Lo señalan Pero les voy a decir algo Les voy a decir algo Esa es la guerra Del enemigo Eso se lo hicieron También a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Recuerdan Cuando le decían Que eran vendepapas No sé qué cosa Mientras ustedes Mientras ustedes Hagan el trabajo Que le ha encomendado La patria En las responsabilidades Que tengan Usted puede mirar A los ojos A quien sea A quien sea Y si ustedes Hermanos y hermanas De PDVSA Hacen su trabajo Denuncian Al que está robando Denúncienlo Yo estoy a la orden La Asamblea Nacional Querido hermano Jorge Lo hemos hablado Está a la orden Vaya para la Asamblea Nacional A poner la denuncia Epa Les voy a decir algo Esto no es una cacería De bruja Que a mí me cae mal Juan Pedro Luis Y voy a montar De la piedra allá No, no Lleve pruebas Lleve pruebas Porque la culebra Se mata por la cabeza Si usted lleva las pruebas Nosotros actuamos de inmediato El Estado está obligado A actuar Ahora Los trabajadores De PDVSA Y sus filiales Están dispuestos A dar esa batalla En primera línea Están dispuestos A acompañar A Rafael Telechea En las batallas Que tenemos que dar Para levantar La producción Para hacer Todo lo que tengamos Que hacer Para que PDVSA Recupere Los espacios Que tenía En el mundo Como empresa De petróleo Son ustedes En primera línea Compañeros y compañeras Ahora Nosotros tenemos Tenemos que construir Sea quien sea El discurso El discurso es claro La actuación Es muy clara Hay un organismo Que el país Casi no conocía Que es la policía Contra la corrupción ¿Ustedes habían escuchado Hablar de ella? Bueno La mayoría No la conocía En este momento Algunos la están sintiendo Cerca Muy cerca Les hablan Aquí en el oído Se le acercan Los buscan Están identificados Y métanse Donde se metan La policía Contra la corrupción Les llegará Si ustedes Se han robado Los dineros De nuestro pueblo No es solo El funcionario No es solo El funcionario Es también El empresario El empresario Que va Y le dice Al funcionario Mira Eso vale Un millón Pero vamos a facturar Eso por tres Y dividimos la cosa Son unos pillos Y el funcionario De pocos valores De pocos principios La primera vez Le dice que no Pero no aguanta Dos pedidas Y a la segunda vez Termina diciéndole Que sí Y ese Empresario Que no es empresario Nada Porque si usted Lo revisa Hace cuatro o cinco años Eran unos limpios De solemnidad Unos limpios Trabajaban Tenían un trabajo Particular Y ahora son unos Señorotes Que tienen aviones Que tienen empresas Que tienen edificios Que tienen yates Que tienen Lo que ustedes Se puedan imaginar Que no Los heredaron De sus padres Que no Es fruto De un trabajo Verdadero Sino que es fruto Del robo De la extorsión Y del chantaje El presidente Porque ustedes Porque ustedes saben Que uno ve Estas cosas Y uno tiene Creo que dos Dos opciones Hacerse el indiferente Como ocurrió Aquí hace muchos años En la cuarta república O enfrentar O enfrentar La situación Enfrentar La situación Tiene algunas Consecuencias ¿Cuáles son las Consecuencias? Tiene unos saldos Pues De caídos En combate De afectos Caídos En combate Pero nada De eso Debe detenernos A la hora De enfrentar Aquellos que se roban El dinero De nuestro pueblo El presidente Nos lo ha encomendado Le ha enviado Un mensaje Al país Los poderes Están actuando En consecuencia Las fuerzas Policiales La policía Contra la corrupción El SEBIN Están actuando De acuerdo A lo que debe hacerse En una investigación Muy seria Hoy el ministerio Público De una rueda De prensa Donde anunciaba Los adelantos De la investigación Porque alguien Pudiera decir Caramba La persona Esa Se robó 30 millones De dólares ¿Qué va a hacer Con 30 millones De dólares? El problema No son los 30 millones De dólares Porque la corrupción Es mala Así sea de un bolívar Porque por ahí Se empieza Si usted Se deja Meter en el bolsillo Un dólar Se deja Meter en el bolsillo Mil dólares Y se deja Meter en el bolsillo Un millón De dólares Y después Se le meten En su conciencia Y comienzan A controlarlo Y los manejan Y los empujan A hacer cosas Que usted no debería Hacer como funcionario Triste Saldo Sí Pero estamos dispuestos A seguir enfrentando La corrupción Los vicios Las desviaciones Con los saldos Que sea La revolución Bolivariana No se pone A la defensiva La revolución Bolivariana Da un paso Al frente Y se pone A la ofensiva De buscarlos Donde se metan De hacer las investigaciones Que tengamos que hacer De revisar Lo que tengamos Que revisar Si usted siente Que tiene debilidades Ciudadanos Ciudadanas Y lo designan Para un cargo No lo acepte No lo acepte Diga que no Que no va a poder Porque si usted Lo acepta Y cae en vicio Vamos por usted Lo vamos a buscar La vamos a buscar Donde se metan Donde se metan Mira Nos metimos Por allá En un sitio Buscando una cosa Y encontramos otra Más de 250 carros Acomodaditos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos sienten Que no tienen Miedo Porque creen Que solo van a decir Bueno Tenía 250 carros Vótalo Y que se quede Con los carros No Le vamos a quitar Los carros Y los vamos a meter Presos Le vamos a quitar Los bienes mal habidos Y los vamos a meter Presos Y que la justicia Se encargue Y que sea ¿Por qué un funcionario Público? Estoy en un cargo Tengo responsabilidad Venezuela está En una situación Como estamos De bloqueo De persecuciones Por el imperialismo El imperialismo Persigue a nuestra patria Y ponen a una persona En un cargo A administrar A producir Y no administra Ni produce Sino que la plata Se la lleva Y se la mete En el bolsillo Esa persona No solo es un ladrón Es un traidor A la patria también Porque está Traicionando A su propia patria Está impidiendo Que el Estado Que está necesitado De recursos Pueda tener acceso Para atender A nuestro pueblo Son traidores A la patria Quienes se roban El dinero Del pueblo Para meterlo En su bolsillo Porque ese dinero Debería ir Para obras Debería ir Para salud Para educación Debería ser Para atender A nuestro pueblo Desde aquí Nadie puede salir Diciendo Soy inocente No sabía nada Y de repente No sabían nada Y de quien es Esta casa Y de quien es Este edificio Y de quien es Este yate Y de quien es Este avión Y este helicóptero Y de quien es Esta villa Con un ¿Cómo se llama? Con un Un muelle Pegadito De quien es Eso No sabías Que eso era tuyo Te cayó del cielo Y dijiste Mira lo que me apareció Al lado Los que hicieron Eso Lo hicieron Conscientes De que estaban Haciéndole daño A nuestro pueblo Hay premeditación Hay alevosía Hay mala intención Hay traición Hay deslealtad Y aquí Nos van a encontrar A nosotros Unidos Luchando juntos Para vencerlos Y los vamos a vencer Los vamos a vencer Porque el presidente Decía Con razón Yo le decía Creo que En la reunión Del partido Del partido Algo así Un acto Del partido En el Teresa Carreño Y el presidente Habló de la corrupción Y había gente Aplaudiendo Que son unos corruptos Y el presidente Lo señaló Y dijo Vale Es contigo Es contigo Es contigo Es con todos Nosotros Es con todos nosotros Es con todos nosotros Y hemos pedido Y estamos haciendo Las investigaciones Correspondientes Miren Esto es una Una trama grande Una red grande Y vamos Tras ella Y no va a quedar Ni uno solo De los responsables Sin recibir El castigo Que se merece Dentro del marco De nuestra constitución Y de la ley Hermanos y hermanas De PDVSA Cuente con este pueblo Que hoy salió Este pueblo no salió hoy A caminar A dar una vuelta Porque es sábado Este pueblo salió Porque siente Que PDVSA También es de ellos Porque gracias a Chávez Aquí se le llevó Al pueblo Una gotica de petróleo Y los ladrones Hacen todo lo posible Para que nuestro pueblo No recibe esa gotica De petróleo Y nosotros salimos Y ese pueblo salió A acompañar a PDVSA A los trabajadores Y las trabajadoras Porque sienten Que PDVSA Es de ellos Siéntense Sienten que PDVSA les pertenece Sienten que PDVSA Debe rendirle cuentas Sienten que PDVSA O en algún tiempo PDVSA fue El mayor El mayor Aportador De ingresos Al país Y de repente La guerra Económica Sanciones Bloqueo Pero si además De eso Hay ladrones Estamos jodidos Y no lo vamos a permitir No lo vamos a permitir Yo les pido a todos Y a todas Que unamos esfuerzo Unamos espíritu Unamos almas En la lucha Contra la corrupción Acompañamos al presidente Nicolás Maduro Y que aquí en Venezuela Debo aclararlo Antes de concluir Porque yo vi en estos días Los gringos Felicitándonos Lo único bueno Es que dicen El gobierno Del presidente Nicolás Maduro Por lo menos Ya está reconociendo Lleva adelante Una lucha Contra la corrupción No es por ustedes Señores Porque ustedes Tienen allá En Estados Unidos Protegidos Ladrones Que se han ido De aquí de Venezuela Con millones Allá Esta lucha La estamos dando Nosotros Por nosotros mismos Y para nosotros mismos Porque nosotros vamos a vencer En esta batalla Hermanos y hermanas Vamos juntos pues A seguir luchando Vamos juntos Con PDVSA Vamos juntos Con Pesquivén Vamos juntos Con nuestro pueblo Corrupto Donde te meta Vamos por ti Corrupto Donde te meta Vamos por ti Pero no te vamos A dejar en paz Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva PDVSA Independiente Y patria Socialista Hasta la victoria Siempre Hermanos y hermanas Presidente Oscar Laumps Son 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 Gracias por ver el video.